En las últimas semanas hemos comentado de los títulos de Telefónica que eran uno de nuestros preferidos y lo decíamos en base a que en velas semanales teníamos el precio apoyándose en la base del movimiento lateral bajista a priori de consolidación de los últimos meses. A este hecho hay que sumarle que los mínimos de las últimas semanas coinciden también con la directriz alcista desde los mínimos de julio de 2012 y además, por si fuera poco, tenemos al estocástico semanal claramente sobrevendido y girado al alza. Por todo ello podemos decir que en este momento las señales técnicas no pueden ser más favorables para la operadora. En el más corto plazo el precio presenta una zona de resistencia inmediata en los 11,54€ y por encima no descartamos subidas hasta los 12,12€.